90% de los casos de riqueza detectados en el estado de Sonora se concentran en 7 municipios, entre ellos se encuentra Cajeme, en el que incluso se han registrado 6 decesos. Así lo informó el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado. Universo Ortiz Arballo informó que el primer lugar lo ocupa Hermosillo, seguido de Cajeme. Un total de 17 municipios han registrado casos en todo el año de riqueziosis, pero los principales son Hermosillo con 63, Cajeme con 14, Naojoa con 11, Guaymas con 8, Álamos, Empalme y Guaprieta con 4 cada uno y todos ellos concentran casi el 90% de los casos en Sonora. Entonces, si se fijan, tenemos casos desde el sur hasta el norte, no tenemos un municipio que digamos que tenga un riesgo nulo, entonces hay que estar atentos con esta enfermedad, recordándole a la población que se transmite por la garrapata del perro. Explicó que hasta la semana epidemiológica 39, que culminó el 28 de septiembre, se tenían confirmados 124 casos de la enfermedad, lo que representa un incremento del 23%. Que es la riqueziosis, a la semana 39 tenemos confirmados 124 casos, y de los cuales lamentablemente hay 44 defunciones, es una enfermedad muy letal. No obstante, pues sí, estos casos son 23% más comparado con la misma semana del año anterior, pero 15% menos defunciones, porque a la misma semana del año 2023 se han registrado 101 casos y 52 defunciones. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.